hola qué tal y muchísimas gracias por venir hasta este vídeo mi nombre es carolina y en este vídeo van a ver cómo voy a transformar los gabinetes y a redecorar la cocina para el verano hace ya algunos años que pinté los gabinetes en la parte de abajo a mí estas cocinas en dos tonos me fascinan siento que tienen más más carácter y más atractivo entonces como toca refrescar la pintura me he preguntado qué vas a hacer vas a dejar el mismo color o vas a adaptar tu cocina a tu decoración del momento y adivinen que eso es exactamente lo que voy a hacer voy a pintar de otro color los gabinetes de la cocina y será muy interesante también para aquellas personas que andan buscando ideas o que ya han pintado previamente sus gabinetes y no saben cómo o no se atreven a dar los pasos necesarios entonces yo seré su conejillo de indias yo voy a hacer la prueba junto con ustedes y estoy segurísima que va a quedar genial porque todo lo que se hace con amor y paciencia da un bellísimo resultado entonces ustedes han visto transformar partes de mi casa como la sala la habitación el baño el patio pero falta el corazón del hogar la cocina entonces adivinen que el color que he elegido para la cocina es tan 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 el mismo que tengo en mi sala entonces voy a mostrarles el estado actual de los gabinetes y también de los tiradores los tiradores son pintados en pintura de spray pero con el paso del tiempo y del uso se han también despintado un poco y aunque es un día guay una forma muy fácil de transformar tu cocina pero mi experiencia ha sido que no los aconsejo mucho porque en la cocina como se usan tantos los gabinetes el uso lo puede también despintar más rápido que si fueran como otros muebles como cafeteros o mesitas de noche ahí sí los recomiendo entonces voy a mostrarles todos los materiales que estaré utilizando voy a utilizar una bandeja de pintura con una bolsita porque la estoy reutilizando estos triángulos son espectaculares para soportar las puertas de tu gabinete y no dejan marca porque las puntitas son bien bien pequeñitas o en todo caso si no encuentras esto en tu ferretería utiliza vasos plásticos para colocar encima de ellos las puertas o gavetas de tu cocina una brocha en terminado ángulo y este producto que es para rellenar ya sea cualquier marquita hoyito o cualquier daño que tenga los gabinetes un rolito siempre utilizo la combinación de el rolito con la brocha y otra cosa también muy importante es la base de la pintura no importa el color ni la marca que elijas siempre y cuando sea una pintura de una buena calidad pero la base que sea apropiada que es específica para pintar gabinetes o para acabados en madera eso es en cuanto a la base en cuanto al terminado no aconsejo que sea un terminado semi gloss porque es demasiado brilloso pero tampoco que sea un acabado opaco siempre me voy por los términos medio y estoy súper emocionada de tratar esta terminación que es perla pier finish además como voy a estar colocando pintura sobre pintura si es necesario lijar y voy a estar utilizando estas que son 220 porque no son tan tan agresivas porque no es necesario llegar hasta quitar toda la pintura entonces ahora estaré quitando las puertas y colocando el tape protector en todo el piso y en las líneas de las paredes y para no estresarme y confundirme cuando esté montando de nuevo las puertas estaré usando estos vasitos plásticos y los voy a etiquetar con los nombres o como más o menos la ubicación de cada puerta lo primero que he aprendido en todo este tiempo pintando cosas en casa es que escoger el día ideal es importante porque la temperatura influye mucho en cómo queda la pintura o si todavía no te has suscrito al canal te invito a hacerlo eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y además me encantaría tenerte en la familia he retocado la pintura de estos gabinetes varias veces durante estos años y se han formado grumos y hay marcas de los anteriores tiradores por eso mi misión en esta primera parte es elijar lo más que se pueda la superficie para hacerla lisa salí al patio a lijar todo lo que había desmontado pero dentro de la cocina dejé algunas gavetas porque son complicadas desmontarlas y la parte del frente no se despega pero qué susto pasé cuando vi que se le desprendió casi toda la pintura así como si fuera una calcomanía a esta gaveta y la razón es porque la pinté en un principio con pintura en acabado semigloss y a esta parte de la cocina le da mucho el sol una mala combinación ya está si tuve que elijarla completamente hasta llegar a la pintura original les recuerdo que para estos proyectos hay que protegerse me puse de mascarilla y unas gafas entonces la intención mía no es realmente quitarle toda la pintura basta y sobra con que la superficie esté plana y libre de grumitos o rayas cualquier otra cosa que pueda interferir con un acabado perfecto me dio miedo no les voy a mentir me dio miedo cuando empecé a pasarle la máquina usé esta maquinita para fijar finalmente acabé con esta otra que es una esponjita para que le dieran un acabado mucho más suave entonces ahora sí llegó el momento de pintar esta es mi cara de emoción y de miedo miedo que se me disipó a los tres segundos de empezar a pintar porque la belleza de esta pintura me cautivo inmediatamente nunca pinto gabinetes al aire libre porque se le pueden adquirir partículas que están en el aire siempre los he pintado aquí mismo en mi comedor o también parte de ellos en mi garaje la pintura ya tiene primer incluido es una de mis favoritas y si tu cocina tiene el acabado oscuro de la madera puede ser que necesites el primer separado y luego la pintura pero como yo voy a pintar de claro a oscuro me conviene esta pintura que ya tiene el primer porque no tengo que rebajarle el color a la pintura que ya tienen los los gabinetes no 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 se puede ir notando la terminación aún con la primera capa de pintura tiene un poquito de brillo pero no tanto lo suficiente el exacto para una cocina entonces en lo que se va secando voy a pasar a pintar las gavetas dentro de la cocina pero a esta le voy a dar unas tres capas o hasta que vea que la pintura se asemeja a las demás gavetas y puertas de la cocina porque aquí necesito un poquito más de pintura si no has visto el primer vídeo donde pinte esta cocina hace ya unos tres años lo dejaré aquí debajo de este vídeo la intención era cubrir los rayones y marcas del maltrato que tenían los gabinetes solamente en la parte de abajo los de arriba siguen todavía en buenas condiciones y no no y no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es con un producto líquido que también lo he usado en otros proyectos. Lo dejaré aquí debajo de este video para que tengas otras opciones más fáciles y rápidas también si es el caso de que tu cocina sea grande y ahí te evitas un gran trabajo. Miren qué bello este color. Me gusta muchísimo más que el otro. Y miren mi situación de la cocina. Esto fue por casi mente tres días. Después de haber esperado suficiente para que la pintura se seque correctamente, me amonté las ganas. No se imaginan cómo de poder instalar de nuevo mi cocina, pero hay que esperar el momento adecuado. Entonces hoy es un día muy emocionante porque me encanta despegar la cinta y ver cómo todo ha quedado. Y también montaré los tiradores. Pero nada es perfecto completamente. Anoche fue que me di cuenta que esos tiradores se instalan de manera diferente. Miren que estas puntitas van dentro de las gavetas, cosa que no tienen que hacer con los anteriores. Entonces anoche mismo también, con esta puntilla del taladro, les hice los orificios más grandes para que estas partecitas puedan entrar perfectamente. Como ven, me las ingenie para que se ajustara mejor, pero si tienes un martillo macizo, mucho mejor. Y para las puertas compré estos botoncitos también en el mismo color dorado. ¡Suscríbete al canal! Muchas de estas puertas son mejores montarlas entre dos personas, así que tuve una pequeña ayuda en esta parte. Pero luego seguí sola armando el resto de la cocina, cosa que a mí no me estresa, al contrario. Yo siempre me enfoco en divertirme y en el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como ya me toca comprar otra, estas son persianas de aluminio, que para el estilo que estoy haciéndole ahora a mi cocina, la siento ya un poco fría y no combina para nada con esta armonía de colores, texturas. Entonces, me lo pensé por mucho tiempo, pero me decidí que tengo una de bambú, porque combina con la lámpara que tengo encima de la isla y con otros accesorios. Además, siento que le da un toque más orgánico, más acogedor también a cualquier ambiente y más en la cocina, donde me paso tanto tiempo. Así que me voy a leer las instrucciones y voy a tratar de montarla yo sola. En caso de que no pueda, pediré ayuda a mi esposo desde que llegue. Al principio me confundí, pero luego entendí lo fácil que esta cortina se monta. Solamente necesita dos ganchos y fue todo. Por eso ves que hay que leer, miren lo fácil que es bajarla y subirla. ¡Eso es todo! Y luego, subirla a sí mismo, fijándola hacia arriba a la altura que yo desee. Pero si se fijan, aquí estaba al revés. Luego tuve que arreglarla. Y lo que me encanta de esta cortina, aparte de su textura y su color, obviamente, que armoniza muy bien con esta transformación de mi cocina, es que aparte de que la puedo tener totalmente cerrada, aún así puedo seguir viendo un poquito de calidad a través de ella. Espero que ahora sí estén recuerdo conmigo en que mi idea no estaba tan loca ni descabellada. Cuando me decidí a pintar los gabinetes de abajo en este precioso color verde. Y parte de esto es que mis gabinetes en la parte de arriba son de color beige y la isla es blanca. O sea, tengo ese contraste de claro, oscuro, impactante, moderno. Entonces hoy llegó el día de darle estilo y decorarla. Yo sabía en un principio que no podía hacer muchos cambios tan dramáticos en la cocina en cuanto a decoraciones y accesorios, porque no tenía tanto presupuesto. Pero sí puedo reciclar y decorar diferente las cosas que tengo. Entonces, lo primero que hice fue limpiar toda la meseta de la cocina, dejando casi idéntica la parte del café. Voy a colocar también madera, porque en la cocina me encanta siempre tener el balance de la madera. Y eso lo consigo con mis tablitas de picar. Y a esta esquina le falta, por supuesto, el color de las frutas, propiamente del verano. Y si ustedes ya me conocen, saben que a mí me encanta el toque vintage, el toque antiguo en mis decoraciones. Unas cositas mezcladas con otras más modernas es mi estilo, mi balance perfecto en decoración. Y en mi cocina no puede faltar. Entonces voy a colocar este plantito. Tiene pintado a mano unos bellos limones. Y me pareció ideal para esta esquinita, porque trae aquí incluso un hoyito donde se puede colgar en la pared. El bañito nunca se me queda, porque es una de mis cosas favoritas en mi cocina. Con la diferencia que le he cambiado la plantita. Porque esta que está en el pilón tiene que crecer. La voy a pasar a otro envase más grande y fuera en el patio. Yo siempre vivo coleccionando y comprando cositas en diferentes ciudades donde voy. Y este lo compré hace mucho tiempo. Es un exprimidor de limones que todavía funciona perfectamente. Pero como es tan grande, también funciona para naranjas. Y lo voy a colocar al ladito de las frutas. Y hace algunos días tengo esta nueva plantita de sábila, que también es muy importante y medicinal en el hogar y más en las cocinas. La voy a colocar al ladito aquí del exprimidor. En los últimos toques de mi estación del café serán las fracitas para café espresso y un bello frasco con zambuca. Lo encontré para colocar a la sal este bello frasco. Miren que belleza. Tiene la combinación de dorado, flores, color, madera. Entonces algo que le va a dar mucho estilo a mi cocina en verano es esta bella planta. Aquí justamente la ventana, porque tengo este espacio para ella. Que realmente es para guardar las esponjitas del fregadero. Pero yo vengo utilizándolo ya desde hace un tiempo como decoración. Y va a estar aquí encima de mi estufa. En la repista que tengo en la pared solamente voy a hacer el intercambio del jarrón por estos bellos pozuelitos rosados así como pastel. Quiero también compartirles en este video al final, después de ya que termine de darle el toque de decoración, de todo lo que aprendí durante este proceso de mi segunda vez pintando los gabinetes. Cosas que me arrepiento del primero y las cosas que aprendí durante este. Pero antes, ninguna cocina está completa sin una bella y cómoda alfombra. Fíjense que me aguanté muchísimo porque tengo ya casi un mes con esta alfombra guardada. Y la dejé para especialmente enseñárselas y colocarla junto con ustedes. Es de la tienda Target y de la colección Trees Hold. Dejaré como siempre, ustedes ya saben, debajo de este video enlaces y detalles de los artículos, decoraciones y todo lo que utilicé para transformar esta cocina. Entonces ahora, momento de colocar la alfombra. La meseta de mi isla es de mármol real. Esta mesa la compramos ya hecha, así vino completita. Y es lo que le da el tono elegante a mi cocina. Tengo que darme unas palmaditas yo misma por la espalda porque estoy muy orgullosa del trabajo que realicé en mi cocina. Con el paso del tiempo también he sentido ya la confianza de hacer estos proyectos por mi cuenta. Y espero también darte la motivación necesaria. Aquí un antes y un ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una alfombra muy cómoda y también lavable. Y además, estos tipos de alfombras se ven más bonitas con el desgaste y el uso a través del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces finalmente quiero compartirles lo que aprendí durante todo este proceso de mi segunda vez pintando los gabinetes. Y que espero que sea ya la última o por lo menos por muchos, muchos años. Cosas que no hice en el primero. Fue lijar entre una capa de pintura y la otra. Es muy importante este proceso porque el acabado es más duradero y también más profesional. Y esta vez sí lo hice y la diferencia es muy notable. Además, muy importante que la pintura, si le da el sol a tus gabinetes, no sea en acabado semi-gloss. Yo no sabía eso antes, ahora lo aprendí. Otro detalle muy importante es la base de la pintura. Puedes elegir cualquier color. Miren que yo compré el mismo color que tengo en mi sala y en otras partes de la casa. Pero la base de esta pintura es especial para gabinetes. No solamente para madera, sino para gabinetes. Ya la pintura vino con un primer y una consistencia también que es más duradera y más también protectora para tus gabinetes. Estoy pensando aclararle el color a la cortina. Si quieren ver cómo lo voy a hacer, no se pierdan el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y si me sigues viendo y aún no te suscribes, me encantaría que lo hicieras. Déjenme también ese dedito arriba, compartan el video y también activen la campanita de notificación para que no se pierdan ni un solo video de este canal. Donde suelo siempre subir por lo menos dos videos a la semana. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en el siguiente muy pronto. Hasta entonces, se me cuidan mucho. ¡Chau! ¡Bye, bye!